Hola, mi nombre es Mila y vamos a hacer un volcán. Les voy a mostrar cuáles son los siguientes ingredientes. Papel, para papel necesitamos cartón, bicarbonado y también vinagre, pegamento, un vaso y la balosa. ¡Síganme! Otra cosa para hacer el volcán necesitamos fijar el vaso con el cartón. De esta forma, sacaremos la cinta adhesiva, la pegaremos aquí, fijando. Entonces... Uy, esto tiene que ir al medio. Espera, algo más. Sí, aquí. ¡Suscríbete al canal! Así. Haremos las hojas para fijar el vaso. Las haremos bolitas. Equipable. Lo pondremos alrededor del vaso. A hoja de papel, tomaremos el pegamento y las parcimos rápidamente. Por el papel para cubrir el volcán. Y recuerda poner toda la parte del volcán en blanco para que cuando pinten se quede bonito y así parezca más un volcán. Y ahora vamos a proceder a pintar. ¡Terminado! ¡Terminado! Dejaremos que se seque y seguimos con el proyecto. ¡Tiene el paso final! ¡Que va a dar opción este volcán! ¡Listo! Ahora viene el lavarotas. ¿Esto es? No, el chico. ¿Ahí? ¿Echala ahí? ¿Ya? ¿Listo? Sí. ¿Punto? Y ahora vamos a echarla. Lo va a condicionar. Listo. Ahora vamos a ponerle el bicarbonado. Y ahora lo... ¡Ah! ¡Mijudley! ¡Dchao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!